Al alrededor de unos 55.000 empleos directos y más de 150.000 indirectos ha perdido la zona franca en la región centroamericana debido a la recesión económica de los Estados Unidos y la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, señaló sindicalista. Tuvimos un encuentro, una asamblea regional en San Pedro Sul, Honduras, tres días, donde participaron líderes sindicales de la United States, Comisiones Obreras de España, sindicatos de Bélgica, de Dinamarca y todo Centroamérica. Y analizamos un poco el tema del contexto y la crisis global. Y efectivamente en todo el mundo se está perdiendo empleo por el tema de la recesión económica, el tema de la guerra que ha provocado esta crisis global. Y entonces y en el balance que hacemos en la región centroamericana refleja que hemos perdido 55.000 empleos directos y más de 150.000 empleos indirectos. Es decir, que es duro el golpe que estamos sufriendo los trabajadores en toda la región centroamericana. De tal manera que es una preocupación como resolución, todos los presentes de todas estas organizaciones firmamos un documento, un llamado que estamos haciendo a las grandes marcas para que mantengan sus órdenes de trabajo en la región centroamericana. Porque el problema de no ser así, entonces va a incrementar el desempleo y va a incrementar la migración, va a incrementar la desestabilidad en todos los sentidos económicos, sociales en toda la región centroamericana. Ruiz agregó que están desarrollando acciones para que las plazas laborales no sigan disminuyendo. Efectivamente de que tenemos que unir los empresarios, los trabajadores para proteger el empleo, porque la crisis es tan fuerte que no lo vamos a lograr si estamos separados. Entonces esa es una acción. La otra acción es hacer un cabildeo en Estados Unidos. Es decir, pedir reunión a la oficina de comercio de Estados Unidos para analizar esta situación y toda la región centroamericana unida demandar sistemas de protección, sistemas de incentivos, mecanismos de que permitan que la inversión realmente se sostenga en la región centroamericana a pesar de la crisis que se está estableciendo en el mundo. Porque todo el mundo habla que esto es temporal, pero lo más importante es en este momento cómo protegemos más de medio millón de trabajadores que trabajan en el sector de las maquilas y zona franca en la región centroamericana.